Saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de El Deporte No Descansa, tu servidor Joffrey Recoder y como ya conoces este es un programa vinculado con la cultura física y el deporte y el día de hoy nos encontramos en una hermosa instalación deportiva que administra la alcaldía Miguel Hidalgo, el Deportivo Valle Escandón. Queremos agradecer de manera importante al alcalde Mauricio Otave por esta oportunidad que nos da para poder estar en este hermoso espacio deportivo y sobre todo platicar con las personas que le dan vida a una bonita instalación. Se encuentra con nosotros Fabiola Olalde Gómez, en verdad es un placer tenerte en este espacio en el deporte no descansa y sobre todo porque Fabiola tiene una actividad muy importante en el Deportivo Valle Escandón. Es nuestra profesora de twerk. En verdad, fuera de pantalla le estaba yo comentando que qué difícil porque tiene unos movimientos, el aspecto biomecánico es altamente complejo. Claro, la música creo que motiva muchísimo para quién no se pueda mover de una manera un poco interesante y que tenemos aquí a Fabiola que es especialista en twerk. Fabiola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por esta invitación. Y no, al contrario, es un privilegio. Fabiola, antes de poder empezar, digamos que con la carnita de la actividad que realizas aquí en el Deportivo Valle Escandón, creo que nos encantaría mucho conocer quién es Fabiola, qué has estudiado, si trabajas en otro espacio fuera del Deportivo Valle Escandón. Por favor, ayúdanos y compártenos todo esto en la pantalla. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Fabiola Olalde Gómez, pero en el mundo del twerk soy Fabiola Olalde Gómez, así fue como yo designé mi nombre y mi segundo apellido. Ahorita más adelante les explico por qué. Yo me dedico a arquitectura, esa es mi profesión, soy arquitecta. Eres arquitecta, muy bien. Correcto. Trabajo en un despacho donde nuestro giro son las fachas ventiladas, acá hacemos acabados, más cositas por ahí. Entonces, ese es como digamos mi fuerte de lo que realmente me dedico la mayor parte de mi día. Digamos que la mayoría de los recursos económicos de donde tú tienes tu vida es a través de la arquitectura. Excelente. Es correcto. Ajá. Y digamos que por las tardes doy clases de twerk. En el 2015 fue cuando yo empecé con el twerk. Me empecé a certificar en el 2019 y empecé a dar clases. Fue en varios lugares donde empecé a dar clases hasta que llegué aquí. Me gustó, me sentí cómoda y ahora ya estoy aquí de lunes a jueves. Ok. No, eso es lo que hago. Excelente. ¿Y qué te motivó para primero empezar a tomar clases de twerk y después convertirte ya en especialista para poder impartir twerk? Compártenos un poco, Fabiola. Ok. Pues a mí me ha gustado bailar desde niña. Mi mamá siempre me ha dicho que había canciones y yo me movía y así. ¿No? Eso fue algo que yo traía en la sangre. Y mi mamá pues me decía que a ella le hubiera gustado ser bailarina. Por eso es que uso mi segundo apellido en el mundo del baile, Fabi Gómez, por mi mamá. Porque a ella me le hubiera gustado ser bailarina y le gusta mucho también esto de baile, ¿no? Moverse y demás. En el mundo en la arquitectura soy Fabiola Olalde. Pasamos a mi primer apellido por mi papá, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que una cosa me llevó a otra. Por ejemplo, yo estaba terminando mi carrera, estaba en mi tesis. Entonces yo dije que tengo que hacer otra cosa aparte de hacer mi tesis porque si no me voy a enfrascar y no sé, va a ser algo muy tedioso. Entonces, busqué el deporte. Empecé con el pole dance. Después del pole dance y me fui y luego, luego, se pasaron como un mes, dos meses, me fui a telas, aro, un poco de trapecio y cuerda. Después ahí conocí el twerk en la misma academia donde me daban pole dance. Ahí conocí el twerk con una maestra, Ivana Teresón. Ahí justo supe que era el twerk porque yo tampoco sabía nada de ese mundo. Y cuando yo lo conocí, la verdad, me enamoró completamente es... Me cambió la vida. Yo les digo a mis alumnas, su vida se va a marcar ahorita de un antes y un después del twerk. Y la verdad sí les sucede. Sí les pasa. El empoderamiento que nos genera es muy grande y nuestra vida cambia. Ok. Sobre todo porque la mayoría que no somos especialistas en esta hermosa actividad física vinculada con el movimiento, la danza, el baile, pues vemos que es una actividad muy sensual y que de alguna forma, pues por lo que los que, insisto, no somos especialistas, pues vemos que los movimientos son muy complejos, no son nada sencillos. El tener la sincronía en estos movimientos físicos con la música, pues verdaderamente no es nada fácil y que implica entrenamiento, implica preparación física, implica cierta mentalidad. ¿Nos podrás ayudar un poco en conocer en qué consiste el twerk? Por favor, Fabiola. Ok. Bueno, el twerk es una disciplina que se enfoca principalmente a los movimientos de la parte pélvica. Ajá. Hay movimiento de glúteo, hay disociación de cadera, la pelvis es lo que se mueve. Principalmente porque de aquí no solamente puede moverse, sino también podemos hacer combinaciones de brazos, añadirle fusiones. Ajá. Sí, yo sé que es complicado al principio y yo les digo mucho a mis alumnas, no se preocupen y no se me estresen de inicio porque la más fácil, les prometo que yo voy a ser en la clase y ustedes no se me estresen porque a veces ven a la compañera y es, oh, yo quisiera moverme así y le digo, no te preocupes, poco, poquito. Y cada una tiene su ritmo. A lo mejor a ti te va a facilitar hacer este movimiento, pero a ella no. Y a la forma al contrario, entonces véanse para felicitarse, más no para compararse. Entonces, ¿qué se trata de twerk? Justamente hacer el movimiento y cada vez controlarlo desde más rápido o más lento. O sea, también tiene su dificultad de hacer un movimiento lento, llevarlo más rápido, más rápido hasta que se cometa una vibración, que es lo que luego ven ustedes, que es rápidísimo, ¿no? Ajá. Yo les digo mucho, conecten mucho con su cuerpo, con su útero y con su cerebro. O sea, es como de mandarle a la señora a mi decir, ¿qué es lo que quiero que muevo? Gluto derecho, gluto izquierdo, los dos, arriba, abajo, laterales. Entonces, es como un todo. ¿Qué? Es muy interesante. Sobre todo porque, como comentas, esta coordinación, esta disasociación de movimientos de la cadera, pues no es nada sencillo. Porque además, sobre todo en las actividades físico-atléticas y sobre todo deportivas, pues es muy complejo encontrarse algún movimiento que implique precisamente esta diferenciación de movimientos. Y que por lo menos, tu servidor únicamente lo ha visto en el twerk. ¿Cuántos años a ti te llevaron estar practicando twerk para convertirte en lo que el día de hoy eres? Eres una experta en el árbol. Sí, sí se me llevó tiempo. Como todo, tuve que pausar algunas veces por mi trabajo, porque también eso es algo importante que a veces tengo que pausar. Hasta ahorita sigo entrenando, nunca se termina de aprender, entonces sigo aprendiendo. Pero si hablamos de fechas, en el año 2015 fue cuando yo inicié. Practiqué mucho con una maestra que se llama Lucy Sanz. De ahí me fui a Burján con Paola Cerecedo, con la faxinosa. Yo estuve practicando con ellas, con ellas, con ellas. Vino la pandemia. Bueno, antes de pandemia fue cuando yo me certifique, pero yo seguí dándole al entrenamiento. En pandemia fue cuando se me facilitó ampliar más mi panorama porque no solamente tomé clases con maestras aquí de México, sino como ya era online, tenía la oportunidad de tomar clases con maestras de otros países. Y la verdad es muy bonito conocer diferentes maestras porque te aportan muchísimas cosas. Me gustó mucho y que, digamos, 2015, 2019 me certifiqué y más o menos en el 2019 empecé con las clases, pero más en línea por la pandemia. Entonces, empecé a hacer mi grupito de niñas que tomaban clases en línea y después que se los tuvo todo esto de la pandemia, empecé dando clases ya presenciales y pues sí es mejor. O sea, sí, la verdad, porque yo puedo decirles, sabes que mira, así de esta manera, mueven laterales, explico mejor, me gusta más, pero no quiero decir que en online no se puede, porque sí se puede, también se puede. O sea, les pongo mucha atención en la pantalla, veo cómo vas haciendo el movimiento, cómo cuidar su cuerpo, cuidar las rodillas. Entonces, también me enfoco mucho ahí, pero digamos que cuando les quiero explicar algún paso, o sea, sí me tengo que poner aquí, trabajar así para poder, a ver, déjame pensarlo, cómo te lo explico, a ver, y ya estoy así como que, ah, imagínate como si, déjame caer tu cadera y así, ¿no? Así, tic, tic, tic. Y de esa manera ya es como que me van comprendiendo. Pero aquí en clase, pues yo, a ver, coloca tus manos aquí y yo les voy moviendo, ¿no? Entonces, es como que un poquito más fácil, pero sí se puede. Son las ventajas de tomar, de impartir clase de forma presencial y en este caso por las complejidades que también tiene el dar clase online. Pero como comentas, no es un impedimento, se puede de manera presencial y se puede de manera online. Sí, claro. ¿Cómo llegas al Deportivo Valles que puede dar clases? Pues estoy buscando muchos deportivos, incluso le puse en el Google Maps, deportivos, y así. Y entonces dije, bueno, de mi zona pues no había, bueno, sí hay deportivos, pero yo quería, pues no sé cómo conocer a la gente que hubiera con esa tranquilidad, todo eso. Entonces, cuando llegué aquí me gustó, me gustó mucho, me la miente. Empecé dando solo dos días y seguía en otros lados y ya después que dije que me gustó mucho estar aquí, entonces dije, no, pues ya me voy a venir acá, completa, nada más checo los horarios de la administración, ¿cómo están? Y se acoplan a los de las chicas y al mío, pues perfecto. Entonces fue como llegué aquí, buscando en internet, anotando números y ahí, ya hablando para saber dónde. Yendo, ¿qué? Estás en este interesante Deportivo. Sí. ¿Cuánta gente le das clases? Híjole, pues en mis listas tengo como 30 chicas, pero de esas chicas, ajá, de esas chicas yo sé que también son chicas que trabajan, entonces hay veces en que se ausentan un poco, pero luego regresan y las que estaban luego se ausentan, entonces es un ir y venir con ellas, pero no sé, yo las entiendo porque yo también trabajo, ¿no? Y yo siempre les digo, Fabi, perdón, ahora voy a poder ir, digo, no te preocupes, o sea, primero lo primero y ya después sí les trata de venir porque pues les ayuda mucho a desestresarse. A mí, bueno, personal es mi desestrés completamente. Después del trabajo vengo aquí, salgo con una cara, luego me dice, Fabi, vienes muy estresada. Vengo muy estresada, pero vamos a darle. Salimos de aquí y me dice, Fabi, te cambió la cara. Le dije, no, mira, ya tengo energía para llegar y trabajar. Además. Cuando tengo mucho trabajo, después de dar clase, regreso a la carrera. Todavía, ¿no? Precisamente cumplir con las actividades como arquitecta. Sí, es que luego sí demanda mucho arquitectura. La verdad es que demanda mucho y no solamente cumplir con un horario, pues a veces hay que dar un extra porque los proyectos te han hecho. Además, ¿no? Hay que cumplir con las fechas, los términos y hay que ser muy responsables al respecto. ¿Cómo vas a los grupos a los que les das clase? ¿Cómo cambias su vida por platicar? Pues mira, te voy a platicar. Llegan una chica, ¿no? Una chica X, no sé, vamos a ponerle caro. Caro llega en un plan como de toda tapadita. Usan este. Yo les digo, pueden traer sus pants, como si se sientan cómodas. Abajo si quieren traer un short, traguen un short. Porque lo que hacemos nosotras es, primero hacemos calentamiento, luego hacemos tonificación, ya dependiendo que nos toque, si nos toca glúteos, si nos toca abdomen, tren superior, pierna, y así trabajamos, ¿no? Cada clase. Después de ahí hacemos técnica y después les pongo una pequeña coreografía para terminar con otra vez calentamiento enfriar, ¿no? Entonces, ponemos caro, llega a la clase, la toma, pero no le da la confianza de quitarse el pantalón y quedarse solamente en pants. Perdón, quitarse el pants y quedarse en short. Entonces, no hay problema. Vamos a hacerlo así. De una manera, digo, tu movimiento se va a ver un poquito menos porque el short hace que se vea tu movimiento completamente, no más. Ajá. Ok. Luego ya se animan a quitarse el pantalón, se quedan en short, pero traen un short grande, larguito, ¿no? Casi barmuda. Después de ahí ya empiezan a usar shortitos más chiquitos, más chiquitos, hasta que se sienten completamente bien desentrada de expresar su cuerpo. O sea, a nosotros nos echamos muchas porras. Yo a mis alumnas les digo, aquí nadie se critica, aquí todos somos hermosos, cada uno tiene orgullo. Y aquí venimos a ser sexy, sensuales, eso es paso seguro. Y bailamos todo. O sea, las canciones que ellas quieran, a tal vez ponemos cumbia y bailamos una cumbia, ¿no? Porque una chica dice, no, se me atoca como esta chica, ¿no? Y vamos a darle. Y así, y se sienten muy como así, que entre todas nos echamos todas. Sí, lo estás haciendo muy bien, échale, vamos, y así. O sea, es algo muy bonito. Por eso dicen ellas que les cambia la vida, porque las hacen más seguras. Y ya van por las calles y ya van levantando en alto la frente, van caminando más sexys. Es eso que me han dicho, que les cambia completamente la vida. Pero realmente es un tema de empoderamiento y que esta actividad les da una seguridad personal para poder expresarse de manera libre, ¿no? De tener confianza de su cuerpo, de quiénes son como mujeres. Eso es muy importante, en verdad, es algo fenomenal, Fabiola. Seguramente por ti han de haber transcurrido muchas, muchas mujeres que en algún momento tomaron la decisión de practicar twerk. ¿Alguna experiencia específica con alguna de ellas que consideres, wow, esta historia la tengo que platicar? Porque se inscribieron a practicar tu alma. Pues es que todas son especiales para mí. A ver, un bachatina. Sí, eso, entonces la verdad es que todas mis caminos son especiales, todas han tenido un cambio muy significativo, cada una a su ritmo. Pero ahorita me vienen a la mente dos casos. El primero, que es el primero que me pasó, es una chica que llegó con su hermana, ella solo venía a acompañar a su hermana y llegaron a preguntar por la clase. Y yo les dije, no, pues la clase estás tanto, que no te quieres quedar, estoy tu clase muestra, bla, bla, bla. Y dicen, ay, sí nos agrada, pero pues ahorita no podemos, vamos a venir otro día porque no le hemos avisado a mis papás, nos salimos así. Y yo, no te preocupes, te presto mi celular, avísale. Y ya, mmm, está bien. Y ya, casi, apenas me confesó, Javi, ese día yo no pensaba que dormía, pero no encontré más peros porque hasta nos diste el celular, que aquí no hay peros, hay que practicar, no hay que practicar. Entonces agarré, agarré el celular, agarré los papás, es que vamos a quedarnos a la clase. Está bien, hijas, vayan. Entonces entraron, pues sí, al principio todos se mueven, no pueden correr nada. Y en especial esa chica que venía acompañada a la hermana fue la que se quiere. Y me dijo, Javi, de verdad, yo tengo una mano, dos manos izquierdas, entonces no sé de qué me hablas a veces. Dije, no te preocupes, todo con calma. Dices, ¿qué ves? Y me muevo todo acá arriba, ¿qué abajo? Nada, entonces hago todo al revés. No te preocupes, vamos hablando. Y ahorita ya va como un poco, dos años conmigo, y la verdad baila muy bonito. O sea, se mueve muy bonito. Lo mismo ya, se va a usar ropita muy sexy, con sus shortsitos. La verdad es que evolucionó mucho. Como yo la conocí, ahora es otra mujer. Se siente muy segura de ella. Y en el trabajo incluso le llegaron a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué practicas? No, pues tú. Ay, no. ¿Cómo que es que se mueve? Sí, o sea, si era eso. Es el primer caso. El segundo caso es una niñita con... desde siete años. De verdad que esa niñita también igual, o sea, llegó... Los niños son muy sinceros, siempre están... O sea, es como ese don que tenemos cuando nacemos, ¿no? Y lo bueno de esta niña es que también tiene esa evolución. O sea, como que ya tiene mucha confianza. Dice, esto me gusta, vamos a hacer este paso. Esto no lo entendí. Y eso me gusta, que puedan decirme, ¿sabes qué? Bueno, no estoy entendiendo eso. No importa, te lo voy a explicar. Es un día también me ha evolucionado mucho conmigo. De todas, todas, pero ya he visto mucho sus cambios. Guau, increíble, en verdad. Qué bonitas historias nos está compartiendo Fabiola. ¿Dónde te ves en algunos años con esta hermosa práctica de tu alma? Pues mi sueño es tener como mi propio espacio. Hacer mi propio espacio. Quiero, pues, comprarme un lugar donde pueda inflar mis clases, pero ya como un poquito más de lleno. Tu academia, tu academia, en tu lugar, que sea de tu propiedad. Sí. Ok. Eso me gustaría para no solo eso, sino tener un tatuero, un poco de aro, no sé. Y yo también estaría practicando más cosas para hacer más cosas. Eso a veces quisiera. Y pues en la arquitectura también quiero seguir, pero también quisiera como hacer algo propio como diseños de casas, planos, asimbrados, remodelaciones, pues así. Excelente, Fabiola. Fabiola, me encantaría poder seguir practicando más contigo, pero bueno, este es un programa que prácticamente el día de hoy estamos llegando a su finalización. De mí me encantaría dejarte estos últimos momentos para que nos puedas compartir palabras de despedida. Y si tienes redes sociales, pues también, por favor, con toda confianza, aquí está la cámara a tu disposición. Ok. Bueno, pues en redes sociales se encuentran como fabs, con Z, fabs.gómez. Ahí pueden ver todos los videos. También tengo página en Facebook, en TikTok, como twelf.on. Ese es mi academia. Muy bien. Ese, de hecho, logotipo lo diseñé yo. He estado dándole ahí un arreglo. Y pues nada, lo mismo que me gustaría decirles es que mi eslogan de todo esto es la confianza en ti es la base de todo. Entonces, mientras tú tengas confianza, practica lo que te gusta y hazlo con amor y todos los resultados se van a ver en cariño siempre. Fabiola, es verdad, fenomenal. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el Deporte No Descansa y seguramente seguiremos en comunicación, en verdad, un gran placer. Muchas gracias. Amigos y amigas, ha sido todo por hoy en El Deporte No Descansa. Tu servidor, Joffrey Recoder y seguramente estaremos conectándonos en el siguiente programa. Cuídate mucho. Hasta luego.